2005 quizás fue el año más grande en la historia de King Kong. No solo tuvimos dos películas oficiales, el gran remake de Universal, y con King of Atlantis de BKN. Sin embargo también dos libros de unos Kongs no muy conocidos. Y aparecieron muchas copias de Kong, por mencionar algunas como King of the Lost World y a Banglar King Kong. La publicidad de King Kong 2005 fue muy grande e increíble. Podías encontrar a King Kong en los mismos cereales, en algunos como Cornflakes te encontrabas figurillas de Kong y sus enemigos de Skullisland. Había bolsas de basuras expandibles con la publicidad de King Kong que eran tan fuertes que aguantaban un auto. Burger King contaba con sus juguetes de la película, y su hamburguesa tamaño con especial. La publicidad de King Kong 2005 inventó los Winkies de Banana, que al ser tan exitosos se quedaron para siempre. Su propio casino, tanto en línea como físico con un modo jungla y uno ciudad incluidos mientras juegas. En la publicidad se contó al videojuego de la película, este videojuego estuvo literal en todas las consolas de ese entonces, además de que hubo versiones exclusivas. Como la de Gen Boy Advance que es un juego de exploración. La versión de móvil es rápida de mover, pelear y golpear. Y esa cosa rara estrenada en el Nintendo DS, que solo me duelen los ojos con verla. Y los juguetes de Playmates, ahí encontrabas los puños de Kong, la máscara y sus cadenas, minifiguras coleccionables. Un peluche adorable del simio, y la línea principal de figuras donde están la mayoría de criaturas de la película, además de otras figuras más grandes. Pero hoy no me enfocaré en tal publicidad ni mucho menos, hoy les hablaré un poco de todos, o la mayoría de libros de King Kong 2005, la mayoría muy poco conocidos que complementan cosas y añaden una visión un poco diferente de la historia de King Kong. Disfrútenlo. Era una isla inexplorada en algún lugar de la costa de Sumatra, era una tierra sobre la que mercaderes y marineros susurraban. Era un lugar tan increíble que nadie se atrevía a creer en su existencia. Excepto un hombre, el extraordinario Carl Denham. Muchos, por supuesto, recordarán su espectáculo en Broadway y su trágico final. Pero Nueva York no es donde terminó la historia, es donde comenzó. El mundo de Kong, una historia natural de la isla calavera, es quizás el libro más popular enfocado en King Kong de 2005. Este nos cuenta que después de la caída de Kong y que es Skullisland. Por ejemplo, se da a conocer que la Skullisland fue una vez, parte de la antigua Gondwanalandia y que con el paso del tiempo, el movimiento de los continentes, está destruyendo lentamente la isla. La historia del libro está dividida en distintas partes. La costa y el pueblo que se desvanecen. Esta sección nos muestra las criaturas y animales que habitan en las costas, un lugar de gran decadencia, la competencia es brutal entre las criaturas debido a que las playas están desapareciendo. A medida que pasa el tiempo, solo en una zona existente la playa aún continúa existiendo donde habitan múltiples criaturas. Aquí, entre las ruinas inundadas, el hombre ha encontrado el único lugar para sobrevivir, aún así hay competencia y conseguir alimento es difícil. El hombre no es un cazador aquí. Él es una presa. Las tierras bajas en reducción. Aquí se habla de tierras bajas y amplios valles cubiertos de hierba que son el hogar de los habitantes más grandes de la isla. Altísimos saurópodos y musculosos ceratópsidos mascaban la hierba y segaban el perímetro de la jungla. Mientras que los vastatosauros rex gigantes y depredadores acechaban a las manadas a distancia. Con el tiempo, a medida que la isla se encogía y el mar invadía gran parte de esta región, los habitantes se vieron obligados a vivir en los límites de la jungla para sobrevivir. El tamaño total del hábitat abierto de las tierras bajas se había reducido en casi un 80% en menos de unos pocos siglos. Esto concentró las especies en grupos cada vez más apretados e intensificó la competencia en las áreas de bosque bajo. Incluso algunos se extinguieron antes de ser vistos por el hombre. Los sinuosos pantanos y vías de agua. En esta sección se explica que la destrucción de la isla creó hoyos que a su vez crearon estanques y pantanos turbio. Estos extensos conjuntos acuáticos de arroyos y pantanos fueron el hogar de muchas de las formas de vida únicas de la isla que se habían adaptado para este rico entorno. Y esto le daba vida a la selva y abastecía de agua a todos los animales. Pero en las profundas aguas de color marrón oscuro de los ríos anchos y lentos, los leviatanes asesinos se deslizaban sinuosamente sin ser vistos por la presa. La selva humeante. Las selvas enmarañadas de Skullisland eran, sin duda, los complejos forestales más impresionantes del planeta. Árboles retorcidos del tamaño de rascacielos. La maleza, más alta y más densa que los árboles de tamaño completo en cualquier otra parte del mundo. Este era un ambiente extremo que recompensaba las adaptaciones extremas de sus habitantes. La lucha por sobrevivir dio forma a muchas formas de vida extrañas, algunas, vestigios prehistóricos y otras. Versiones sesgadas de especies modernas reconocibles. La selva sudaba en un crepúsculo eterno. Ramas frondosas. En lo alto, robó la luz antes de que pudiera filtrarse al suelo y en la noche los estanques reflejaban a la luna. Las criaturas de la selva aprendieron a usar esta oscuridad a su favor. Los abismos abisales. En dejado de la mitad sur de Skullisland había profundas fisuras y abismos, el resultado de violentos terremotos y croción de agua. Expuestos por la división de la roca, los ríos subterráneos y las vastas grutas se abrieron a la colonización de las criaturas de la jungla. Los manantiales profundos arrojaron agua tibia que se mezcló con el líquido que goteaba y se pudrió de la superficie, creando una sopa humeante rica en minerales y espesa con desechos orgánicos. Inundadas por las lluvias y nutridas por los afloramientos geotérmicos, estas rasgaduras abisales y ampollas en la corteza de la isla eran un mundo en sí mismas. Aquí abajo, incluso la más extraña de las criaturas prehistóricas de la jungla parecía fuera de lugar y normal en comparación, porque este era el dominio de los monstruos. En las hondonadas oscuras y rancias, lejos de la luz, reinaban enormes invertebrados que desafiaban el orden aparente de las cosas de arriba. Con una dieta confiable, aunque irregular, de vegetación que caía y carne de la superficie, una serie de carroñeros y oportunistas de pesadilla habían evolucionado para apoderarse de cualquier cosa que aterrizara en medio de ellos. Como curiosidad, en esta sección descubrimos al monorata, que perteneciente a una película de zombies de Peter Jackson que en su película vivía en la Skullislandia. Skullislandia. Las tierras altas áridas. Elevándose por encima de la pelusa verde de la jungla, como las torres de un castillo antiguo, la gran columna vertebral de Skullislandia era la cadena montañosa que recorría su torcida longitud. Flanqueada por ruinas tachonadas de picos menores y riscos negros que rompían la asfixiante línea de árboles, la elevación central era una hilera de cumbres dentadas y calvas. Esta tierra áspera, que era tanto cielo como roca, era el dominio de las plantas más duras. En este paisaje de grandes vistas y vientos amortiguadores, el último de los grandes simios se retiró para hacer su refugio. Un gran rey solitario. En todas estas secciones explican cada fauna, cada especie, como fue su evolución, hábitat, sus conflictos y depredadores. Incluso también se explican los posibles orígenes de los nativos, las ruinas y como los megaprimatus conterminaron por sucumbir, hasta solo quedar uno. Es más una enciclopedia de evolución expectativa que una historia sobre King Kong. Pero tiene un poco, el libro explica el final triste de la isla inspirado en el hijo de Kong. En una expedición, esta se dio cuenta de que Skull Island era una rareza condenada al fracaso, una costra en la corteza terrestre que estaba a punto de ser raspada. La breve aparición y destrucción de Kong en Manhattan en 1933 fue paralela al descubrimiento y la pérdida de la isla. Apenas. 15 años después de su descubrimiento. Skull Island y todos sus maravillosos secretos se perdieron ante las olas, la isla se hizo pedazos por la misma fuerza geológica irresistible que la había preservado durante tantos contras. En los años intermedios entre la revelación y el olvido, Skull Island acogió solo 7 expediciones cortas del proyecto Legaki. Cuando Skull Island finalmente sucumbió a la inevitabilidad y se hundió, arrastró consigo a su gente misteriosa, monstruosa historia por descubrir en el mar. La leyenda convertida en realidad volvió a ser leyenda. Es. Escrito por Christopher Golden e inspirado en los guiones de Peter Jackson de la película. Llega a King Kong, la novela oficial de la película. La novela como tal, posiblemente cuenta con las ideas que no pudo meter Peter Jackson, porque se alargaría mucho la película. La novela mete más desarrollo en los personajes, y sus relaciones y amistad. Como la de Carly Jack, que hacen los marineros en el barco y describe con más detalles la mayoría de escenas. Y sobre todo, muestra como es la amistad de Kong Yan, que empieza de forma un poco más dura con Kong casi aplastándola pero con el paso del tiempo se hace más amable. Es más explícita la novela en muchos momentos que la película. Cuando Jack está junto con los marineros, escuchó a Lumpy y luego escuchó los terribles sonidos de la carne siendo desgarrada por pinzas y mandíbulas. Cuando Kong se enfrenta a un Bastatosaurus Rex, arranca el tronco de un árbol dentado del suelo y lo estrella contra la boca del Uber Rex más cercano, empujándolo tan profundamente que estalló por la parte posterior de la cabeza del dinosaurio. Pero seguía vivo, Kong le rodeó el cuello con el brazo y lo retorció, levantándolo y volteando su cuerpo en el aire. Kong cambió repentinamente de dirección, rompe espalda con un crujido repugnante. Cuando muere Kong, se ve que explícitamente como la sangre cae mientras es disparado, aunque hay cosas curiosas. Como que Kong se protege la propia cara de las balas en todo momento. Y como agarra el mástil del edificio y se lo lanza directamente a un avión destruyéndolo. La caída de Kong es parecida y casi idéntica a la del videojuego, Kong baja a ni la ve. Para luego caer del edificio para morir. No solo a Kong se le menciona por su nombre, sino también al Bastatosaurus Rex se le menciona por su nombre, a Kong ya saben por qué, pero el agregado del Bastatosaurus Rex es cuando Han lo ve, reconociendo los esqueletos del museo lo ve, pero más grande y curpulento. Por lo que ella le apodaría V-Rex. A las demás criaturas se les describe por ciertas características físicas de ellos, aunque los monstruos del pozo de la araña es algo curioso, se les describe como enormes mutantes insectiles que parecían combinaciones retorcidas. De arañas, cangrejos, mantis y cien pies. Entonces, algo que se incluía en las ideas originales de Peter Jackson y Kong en los años noventas. Sin embargo mi agregado favorito de esta novela es cuando. Han llega a la estatua y comenzó a quitar más enredaderas y enredaderas. La estatua había sido erosionada por el clima y la entropía, pero parecía bastante real. Si no fuera por las cicatrices y el diente que sobresale, podría haber sido la misma semejanza de Kong. Emocionada, se volvió y le sonrió a Kong. Mira, eres tú. Kong miró de Ana la enorme estatua. Dio un paso atrás, mirando entre ella y la talla de piedra gigante, y han vio que la comparación lo preocupaba. Ella estaba empequeñecida por el monolito de piedra, y le pareció que él entendía, que había visto la figura tallada como una amenaza para ella, y ahora que se dio cuenta de que era una imagen de sí mismo, en algún nivel fundamental se dio cuenta de que para ella, él era monstruoso. Continuando con otro libro. En 2005 tuvimos un libro que nos muestra más detalles, escrito por Mateo Costello. Llega, King Kong, The Island of the School. Esta es una precuela de King Kong 2005 que ocurre en el año 1929. King Kong The Island of the School nos narra la dura vida de Anne antes de conocer a Carl Denham mucho antes, y como por falta de oportunidades, Anne tuvo que ir a la ciudad de Nueva York para por fin, lograr ser una gran actriz. La vida de Carl Denham también es explicada, sus múltiples fracasos que le han costado algo a él y a sus amigos algo. Como a su camarógrafo que perdió la pierna, y como buscando filmar una película cualquiera en la selva, terminaría con un extraño mapa. Pero el agregado más importante es, Sam K'Jay. Sam es un desafortunado artillero que después de perder su trabajo por la gran depresión económica de entonces, terminó en una expedición que parecía normal en busca de perlas. Hasta que cosas como cadáveres, las brutales y atroces muertes de sus compañeros y sobre todo, las monstruosas criaturas de la isla, seres que nunca hubiera imaginado. En esta historia como en la de Anne, Sam llama al monstruo parecido al tiranosaurio, pero más grande, más mortal y más peligroso como, V-Rex. En ningún momento como no aparece, su aparición es espiritual. Todo el tiempo, los nativos y marineros, mencionan ese nombre extraño. Pero casi al final de la historia. Cuando rugió el V-Rex. Entonces, no del cielo, no del dinosaurio, otro gran rugido se escuchó. Profundo, retumbante, desafiando a todos los demás sonidos. Ese era con. Sam en la isla dibujaría él mismo el mapa de la isla calavera. Y aún que lograría salir ileso y ser el único sobreviviente de la isla, Sam tras ser rescatado, moriría por el sol y la deshidratación. Pero no antes decir la palabra, con. Tras esto, el mapa sería vendido por un marinero a Carl Denham mientras estaba en bar. Otro punto interesante, es que el encuentro y descubrimiento de la isla es que pudo ser mucho antes. Pero la gran depresión hizo que esta no fuera descubierta por un grupo exploratorio y de científicos. Hablemos de dos libros curiosos, Escape from School Island y King Kong, de Junior Novel. Los dos como tal son reescrituras cortas de la novelización de King Kong 2005, pero también cuentan con sus cosas distintas. En King Kong de Junior Novel. Mientras los marineros persiguían a la bestia hacia la jungla y dispararon hacia los arbustos al escuchar algo que se acercaba, solo para descubrir que era un dinosaurio, un Ligocristus. Esto es una gran diferencia, porque como tal el Ligocristus se le ve muerto en King Kong 2005 y a quien le disparan y matan es al Brutonis. En Escape from School Island, escenas como la del Brontosaurus o el pez gigante son omitidas y son solo menciones. En total en este libro, Kong no lucha solo con tres dinosaurios, esta vez en cambio lucha con cinco en total. En el primer enfrentamiento con dos dinosaurios que no se ve en la película. Kong corrió por la jungla, agarrando a Anne de repente, Anne escuchó un gruñido terrible, pero no provenía de Kong. Kong. Un instante después, una enorme bestia saltó sobre Kong. Bloqueó sus filas de dientes irregulares en la muñeca del simio gigante. Otro salió corriendo de los árboles y agarró a Kong. El gorila estiró el brazo y estrelló al primer dinosaurio contra un árbol. Se estrelló contra el suelo de la jungla. Luego, Kong arrebató el segundo dinosaurio de su brazo, envolvió su gigantesca mano alrededor de la garganta del dinosaurio y comenzó a apretar. El dinosaurio se agitó de un lado a otro. Dejó escapar horribles gritos sibilantes. Pero no moría. Kong soltó un gruñido de frustración y soltó a Anne para poder acabar con el dinosaurio y golpeó al suelo. Cuando Anne miró hacia atrás, vio que Kong había matado al dinosaurio. Ahora se estaba preparando para comérselo. Anne deseaba poder taparse los oídos para bloquear los espantosos sonidos de chasquidos. Al menos lo que estaba distrayendo a Kong. Después de este enfrentamiento curioso el Bastatosaurus sobreviviente regresaría con dos más de sus compañeros y lograría uno comerse un reptil y luego verán cuando uno de ellos se la iba a comer llegó Kong. Así comenzando un encuentro parecido al de la película. Aunque algunos momentos son más parecidos a la novelización, Kong Kong metiéndole un tronco en el ócico a un uberrex. Y a otro rompiéndole el cuello. Esta novelización en todos los demás sentidos es muy parecida aunque obviamente muy resumida. Elimina la escena del pozo de las arañas gigantes y agrega el momento de Kong sorprendido por una estatua de él mismo antes de llegar a su hogar. El momento de los murciélagos gigantes junto con el del uberrex son los únicos que no fueron cambiados y ocurre de casi la misma forma que la película. Como en la película a Kong se le ataca con cloroformo y un arpón para incapacitarlo y antes de caer ve a Anne. Solamente que la novela termina ahí con la frase. El poderoso simio finalmente había perdido una pelea. Kong ahora era un cautivo. Continuemos ahora si por los tres libros por los que hice este vídeo, estos libros infantiles me gustaron y son cortos, así que les narraré cada uno de ellos. El primero, King Kong, The Search for Kong o la búsqueda de Kong, empieza así. Y King Kong ha tomado a Anne como prisionera. Los amigos de ella les persiguen por toda la isla calavera. Los hombres se mueven con cuidado por la selva. ¿Qué ha sido ese ruido? Disparan sus rifles en todas direcciones. Alguien enciende una bengala. Ahora los hombres ven a lo que acaban de disparar. Un Dignosaurio. Pensé que estos animales ya no existían comentó uno de ellos. Hasta ahora, esta isla está resultando ser un lugar muy extraño. Los hombres descansan en el valle. Una manada de Brontosaurus pasta cerca de ellos. De pronto, estampida. Carnotauros entran veloces en el valle y persiguen a los pacíficos Brontosaurus. Las rugosas y enormes patas aplastan todo en su camino. Estampida. Los hombres intentan salvarse, y los Carnotauros los persiguen por una pendiente resbaladiza, cubierta de musgo. Tras lograr escapar de los Carnotauros, el grupo llega a una ciénaga maloliente, envuelta en niebla. Tenemos que cruzar la ciénaga. Ordena el líder del grupo construyen rápidamente una balsa y empiezan a moverse por las aguas. Chapoteo. Un repulsivo y viscoso animal salta del agua. La criatura de la ciénaga ataca. Los hombres se aferran a la balsa para salvar sus vidas. El grupo logra escapar de la criatura de la ciénaga. Pero aún no están a salvo, es King Kong. Enseña sus torcidos dientes amarillentos y tira del tronco que los hombres usan para cruzar. King Kong lanza el tronco hacia abajo y los hombres caen, uno a uno, en el desfiladero. Afortunadamente, unas gruesas lianas amortiguan su caída. Unos enormes y horripilantes gusanos les atacan de repente, y cubren todo con sus viscosas babas. También se unen al ataque unas gigantescas arañas cangrejo. Se mueven sus enormes pinzas con violencia para atrapar a los hombres. Los hombres se defienden y disparan a las arañas. Finalmente, consiguen reducirlas y logran escapar. Los hombres han sobrevivido a los ataques de las horrorosas criaturas de la isla. ¿Pero serán capaces de encontrar alguna vez a Han, y a Kong? El siguiente libro que veremos será Kong's Kingdom. Vivía un gorila gigante. Su nombre era Kong. Kong no era como un gorila que veríamos hoy en un zoológico. Era más alto que una casa de dos pisos y podía levantar a una persona fácilmente con una mano. La isla de Kong era un lugar aterrador. Los dinosaurios no se extinguieron allí. En cambio, deambularon por la tierra, cazando animales más pequeños que se cruzaron en su camino. Allí también vivían babosas gigantes y arañas. Y enormes murciélagos barrieron los cielos. Debido a todas las demás criaturas feroces, la vida de Kong en la isla fue muy dura. Mientras caminaba por la selva, tuvo que defenderse por arriba y por abajo. En un momento, Kong había sido parte de una gran tribu de grandes simios, pero durante casi todo el tiempo que podía recordar, había sido el único que quedaba de su especie. Junto con los dinosaurios, también había humanos en la isla. A veces la gente dejaba a alguien en la jungla para distraer a Kong del resto de ellos. Kong no solía ser amigable con los humanos que se cruzaban en su camino. Pero un día, los Islanders dejaron a una mujer llamada Anne para el gran gorila. Kong la agarró y comenzó a regresar a su cueva. Pero mientras cargaba a Anne a través de la jungla, Kong tuvo que detenerse y luchar contra tantos dinosaurios que tuvo tiempo de conocerla. Él pensó que ella era graciosa porque seguía cayendo. En lugar de cargar a Anne bruscamente en su puño, como lo hizo al principio, ahora Kong la arropó con cuidado contra su pecho como si fuera un gorila bebé. Cuando Kong saltó a través de una grieta en el suelo, las enredaderas a las que se agarró se soltaron. Él y Anne cayeron al fondo del abismo con un gran golpe. Ambos estaban bien, pero cuando Kong miró hacia arriba, estaba más asustado que nunca. Una enorme bestia lo miraba desde la pared de la grieta. Kong le gruñó a la criatura, pero Anne no estaba asustada. Kong volvió a mirar a la bestia. Anne siguió señalando a la criatura y luego en Kong. Lentamente, el rostro de Kong perdió su gruñido intimidante. Entendió que la criatura era una estatua de un simio gigante, igual que él. Kong era más fuerte que el dinosaurio más feroz, pero incluso él extrañaba tener una familia o cualquier otra de su especie. Había pasado tanto tiempo desde que había visto otro simio que había olvidado cómo se veían, ni siquiera se había reconocido a sí mismo en la enorme estatua. Anne había ayudado a Kong a recordar que él no siempre había estado solo. Kong, la octava maravilla del mundo es un libro diferente, este libro electrónico tiene un panel de sonido eléctrico con 16 botones que producen un sonido único. A medida que avanza la historia te dirán qué botón presionar para escuchar los sonidos de dicha ilustración. Empecemos con su historia. King Kong, el gorila inclinado, caminaba por jungla a través de Skullisland cuando escuchó algo extraño. Kong gruñó. No le gustaba la gente de su jungla. Una de las personas era Anne. Ella había venido a hacer una película. Cuando ella vio a Kong, ella gritó. Para silenciar sus gritos, Kong agarró a Anne. Los hombres con los que estaba intentaron salvarla, pero solo pudieron ver cómo Kong cargaba a Anne para la jungla. Ya que el hombre que escribe la película, y otros hombres del equipo de filmación, corrieron, entraron en la jungla chapoteando y corriendo. Los hombres decididos pronto llegaron a un valle que albergaba una manada de enormes brontosaurios. Los hombres intentaron correr pero algo asustó a las enormes criaturas. Las brostosaurios comenzaron a gritar. De repente, los hombres escucharon algo grande golpeando a través de los árboles cercanos. Venatosaurios grigantes atacados. Los seres venatosaurios cargaron desde detrás de los árboles y eran fuertes, y sus enormes colas oscilantes enviaron a los hombres a volar en todas direcciones. Algunos de los hombres corrieron, pero Jack y algunos de los otros lucharon por pasar. Los hombres rápidamente salieron del valle. Estaban a través de un pantano cuando un piranadón del agua turbia. Atacó boca abajo en el pantano. Golpeó a Jack. Jack nadó tan rápido como pudo, pero el piranadón muy por detrás de Jack. Finalmente, no pudo alcanzarlo. Al otro lado del pantano había un abismo, Jack y los otros hombres cruzaban el abismo sobre un tronco alto cuando oyeron a Kong. Con un rugido atronador, Kong apareció y golpeó el suelo. Y los hombres al abismo. Afortunadamente, no todos los hombres habían caído al abismo. Un hombre agarró una cuerda para que los hombres de abajo pudieran subir a un lugar seguro. Mientras tanto, Anne se enfrentaba a sus propios peligros. Kong la dejó en un claro que parecía seguro, hasta que tres uberrex a través de los árboles se estrellaron. Para escapar, Anne se zambulló bajo las raíces chamuscadas de un árbol gigante. Sabía que los uberrex eran lo suficientemente fuertes como para arrancar el árbol del suelo. Pero de repente, detrás de los uberrex, Kong emitió un sonido bajo, luego que fue seguido por su rugido. Agitó sus poderosas manos hacia los uberrexes. Un rugido ensordecedor. Mientras Kong golpeaba su pecho en triunfo después de la pelea, Anne escuchó algo detrás de ella. Una garra de araqueo se arrastraba a Anne. Kong rápidamente se arrastró lejos de los sonidos de las garras de un arañido gigante. Era un esperuznante sonido en todas partes. Anne se puso de pie y corrió, pero algo enorme se retorció a su alrededor. Era Kong, Anne gritó para que lo soltara, pero su grito hizo grunir a Kong. Estaba cansado de correr por la jungla, Kong quería volver a su cueva. Era donde vivía, cuando grunó, y se detuvo hace mucho tiempo, otros grandes gorilas habían corrido en las selvas. También, rugiendo golpeando sus pechos. Kong fue el último de ellos, el único gran gorila. Kong se puso triste. Kong no permaneció así por mucho tiempo. Pronto se movió hacia su guarida. La casa de Kong era una cueva en la cima de una montaña. Enormes terapus mordax. Volaban alrededor de la cima de la montaña y entraban y salían de la guarida de Kong. Kong rugió y ahuyentó a uno, pero aún otros pululaban. Mientras Kong aplastaba a los terapus mordax, Anne se escabulló de la cueva. Anne buscó una forma de salir de la de montaña y solo pudo encontrar un gran acantilado. Pero se escuchó un ruido. Era Jack. Mientras Kong salía de la cueva. Con terapus mordax. Persiguiéndolo Anne y Jack comenzaron para bajar por la enredadera, pero Kong la agarró y comenzó a tirar. Mientras Anne miraba ansiosamente el valle que se extendía más abajo, se preguntó temerosamente si volviera a ver a Kong, y soportando su rugido solitario en la cima de la montaña, sabía que lo haría. King Kong The Eight Wonder of the World es probablemente el único material de King Kong no tan querido. Fue publicada por Dark Horse, y originalmente fue una miniserie de cómics de 2005 publicada por Dark Horse. Estaba destinado a durar tres números, pero se canceló después del primero. Aunque no fue cancelado, el cómic fue lanzado completo como una novela gráfica. La cual aporta nada a la historia o genera algún interés separado a la película. Es más, los libros infantiles que les narre generan más interés, porque muestran cosas que no se ven en la película. Las pocas cosas que son realmente interesantes son obviamente el arte. Que antes de llegar a las propias ruinas de la antigua ciudad. Los protagonistas son atacados por los nativos. O en la forma que Kong mata al Bastatosaurus. Pero no llega a destacar mucho más, pudieron crearse una nueva historia, o adaptar las expediciones posteriores a Skull Island o The Island of Skull. Esto generaría más interés ya que presentaría una nueva historia que si tendría más valor. Es interesante comparar esto con el cómic de 1991 de King Kong. Su dibujante, Tom Simpson siempre se le hizo un desperdicio dibujar una historia que ya todo el mundo conoce y por la cual la gente tendría que pagar mucho y esperar cada número. Aunque bueno, ese cómic presenta un arte y una versión totalmente diferente incluso al cómic original. Por lo que tiene más valor que el cómic de Dark Horse. Dark Horse tenía ideas interesantes con King Kong antes, quería hacer su propia adaptación de King Kong alejada de la película de 2005. 5. Enfrentarlo contra Tarzan, Rocketeer e incluso contra los Aliens y Depredador. A continuación mencionaré unos libros que lamentablemente no he leído si les soy sincero. El primero es. King Kong. Viaje a la Isla Calavera o King Kong. Hovernate o Skull Island. No he visto una sola página de este libro pero este trata al lector como personaje principal y es de una perspectiva en segunda persona. Aquí un fragmento, besa Kong mientras golpea sus grandes puños en su pecho y deja escapar otro rugido atronador. Vuelve su mirada feroz hacia ti y sabes que es hora de irse. Huyes a una velocidad increíble de regreso a tu bote en la costa y de regreso a un lugar seguro. Habiendo sobrevivido a Skull Island, te preguntas si alguna vez serías lo suficientemente valiente, o quizás tonto, para regresar. El otro es King Kong, conoce a Kong Yan. Kong. O, King Kong. Meek Kong Yanan. Este libro es una adaptación corta de la película por lo que no hay mucho que decir realmente. Aunque termina con Kong Yan llegando a su cueva a la historia. El otro que tampoco no he encontrado es, Kong. La octava maravilla del mundo. Una novelización y un libro de actividades que en realidad no es del 2005, es del 2007. Pero se compone de una serie de libros publicados por Penguin Active Reading. El libro tiene texto y audio. Al igual que los libros antes explicados este menciona cosas de la novelización y película, aunque con un texto menos complicado porque está hecho para los más pequeños. El libro expone cosas más, como que Lumpy, encontró un sobreviviente exactamente en el año 1926. Cuando los marineros cruzan por la isla, son atacados por dos dinosaurios no muy grandes que logran matar, posiblemente Venatosaurus, porque la escena de la estampida del Brontosaurus no existe. Todas las criaturas con excepción del Uber Rex se les menciona por su nombre aún que aquí del Uber Rex, es porque es una narración. Kong al ser expuesto en vez de Kong la octava maravilla del mundo, se le llama, Kong, el gorila gigante de un mundo pasado. Al final de la historia varios reporteros cuestionan las motivaciones de Kong y Carl llega para proclamar que, que podía tenerla, así que tuvo que morir, en vez del clásico la bella y la bestia. Lo más raro es que cuando Kong ve una estatua de él, en sus pensamientos dice, soy tan feo. Los libros de pegatinas no los conozco como tal, uno de ellos llamado, Kong, la octava maravilla del mundo, libro de rompecabezas con pegatinas, y el otro Kong la octava maravilla del mundo, libro para colorear, actividades y pegatinas. Sus títulos básicamente revelan de lo que van más o menos, probablemente son muy entretenidos, y las pegatinas se ven muy geniales. Y pues bueno esto fue todo por hoy, espero que esos hayan sido todos los libros de esta versión de Kong. ¿Cuál fue tu favorito? ¿O tuviste alguno? Y pues bueno nos vemos hasta la próxima.